El Senado aprueba el Código Penal sin causales, tipificando el feminicidio, genocidio y con acumulación de penas. Esto se estaba esperando hace muchísimo tiempo y sin las tres causales para la interrupción del embarazo, el Senado de la República aprobó anoche, en segunda lectura, el proyecto del Código Penal que cuenta con la adición de 72 tipificaciones penales para fortalecer el marco legal del país. Déjeme agregarle que el cúmulo de penas hasta 60 años, inclusión de las figuras del sicariato, definición y sanción del feminicidio, la figura del acoso, la tipificación del genocidio y retención ilegal de personas en una penitenciaría por parte de un funcionario público son algunos de los tipos penales agregados a la legislación. Esta pieza depositada por el Senador de la Vega, Rogelio Genao, fue conocida de manera íntegra durante la sesión luego de que la Comisión Especial designada por el Pleno rindiera un informe favorable que sostuvo tan solo una modificación a los 419 artículos presentes. El principal objetivo de esta modificación es actualizar el marco penal del país que fue promulgado, oigan esta, fue promulgado en el año 1884 y no ha recibido modificaciones a pesar de que durante los 23 últimos años han llegado muchos proyectos al Congreso Nacional sin lograrse ninguna aprobación. Bueno, pues era el tiempo y qué bien que por fin, bueno, por esa parte, ¿verdad? Se da por cerrado el caso, aunque se había hablado de qué por qué sin la aprobación de las tres causales. No, por eso le dije por cerrado no. Me voy a adherir a lo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional, mi amigo, el doctor Milton Ray Guevara. Señores, desde el 84, 1800, no se le había puesto la mano al Código Penal. Eso es imposible. Entonces yo pienso que hay que ir haciendo algo. Hay gente del campo, de nuestros campesinos que utilizan la frase sobre la carga, sobre la marcha, se acoteja la carga. Eso es así. Empecemos, desde 1884, no se le había puesto un dedo al Código Penal y como señalan las informaciones que nos envían, han llegado proyectos, pero nada, como que se diluyen, ya se aprobó. O sea, aprobó en segunda lectura el Senado de la República. ¿Qué ocurre? Que como nuestro Congreso es bicameral de dos cámaras, ese proyecto aprobado ahora pasa a la Cámara de Diputados para darle dos lecturas también. Vamos a ver si allá corre la misma suerte o corre otra suerte. De todas maneras, vamos caminando. Claro que sí, es un avance. Quisimos traer para hoy un abogado amigo nuestro para que nos hable de esto, de la importancia de si se aprueba definitivamente el Código Penal, pero él tenía compromisos y nos prometió venir mañana. Así que mañana, si Dios quiere, estaremos... Seguimos desglosando este tema. Seguimos desglosando el tema, que es muy importante. Claro que sí. Tenemos, como siempre, muchísima...